¿Sabías que en un mismo día Arizona puede registrar las temperaturas más altas y más bajas dentro de los Estados Unidos? De hecho, podrías tomar el sol en Phoenix y esquiar en Flagstaff a solo unas horas de distancia. Arizona es el sexto estado más extenso de la Unión Americana. Cuenta con una población de 7.151.000 habitantes y su capital es la ciudad de Phoenix. Tal vez lo que hace a Arizona más conocido en el mundo es el Gran Cañón, para muchos el rey indiscutible de la belleza natural. Imagina una gigantesca depresión de casi 450 kilómetros, tallada pacientemente por el río Colorado a lo largo de millones de años. Aunque el Gran Cañón revela millones de años de historia en sus paredes, los científicos aún debaten cómo se formó esta maravilla. La teoría más popular sugiere que el río Colorado, con paciencia y constancia, excavó lentamente la Tierra Roja de Arizona a lo largo de milenios. Pero, ¿sabes qué? Algunas teorías más modernas sugieren que eventos cataclísmicos, como lluvias torrenciales y riadas, desencadenaron su formación en momentos específicos. La naturaleza siempre tiene sus secretos. Aquí va otro dato fascinante. El Gran Cañón ha desenterrado materiales geológicos que representan aproximadamente el 40% de la historia de nuestro querido planeta Tierra. Sí, has oído bien. Los estratos revelados en sus paredes han permitido a los científicos explorar cómo se formó nuestro hogar y las diferentes etapas climáticas y geológicas que ha experimentado a lo largo del tiempo. Y hablando de curiosidades, ¿sabías que el Gran Cañón no es una zona rica en fósiles de dinosaurios? Sorprendentemente, nunca se ha encontrado uno en estas tierras. Pero no te preocupes, aquí encontrarás muchas otras maravillas que te dejarán sin palabras. Así que, si quieres conocer un poco más del sorprendente estado de Arizona, no te despegues de la pantalla y prepárate para maravillarte con el Gran Cañón y toda la belleza natural que este estado tiene para ofrecer. Arizona te espera con los brazos abiertos. Número 1. En el Gran Cañón existe una ciudad reconocida oficialmente. Se encuentra en el área conocida como Javasupai, ubicada en uno de los brazos del cañón, donde las aguas azuladas del río Javasupai fluyen. En este lugar se encuentra la Reserva India del mismo nombre, que alberga la ciudad de Supai Village. Con una población estable de alrededor de 200 personas, Supai Village es considerada una de las ciudades más remotas de Estados Unidos. Lo interesante es que no se puede acceder a ella por carretera, sino únicamente a través de caminos de tierra, ya sea a pie, en mula o en helicóptero. Esta singularidad en su acceso le otorga un carácter especial y hace de Supai Village un lugar único dentro del Gran Cañón. Número 2. Arizona es conocido por sus extremos climáticos, tanto en términos de altas temperaturas como de bajas temperaturas. Es posible que el mismo día se registren los récords de temperaturas más altas y más bajas en todo Estados Unidos dentro del estado de Arizona. Este fenómeno único se debe a la variada geografía y altitud que presenta el estado. Número 3. El estado de Arizona alberga una sorprendente diversidad de vida silvestre. Y cuando se trata de serpientes de cascabel, es especialmente notable. Con más de 13 especies diferentes de serpientes de cascabel, Arizona se lleva el título de tener la mayor diversidad de estas serpientes venenosas en comparación con cualquier otro estado de Estados Unidos. Cada especie de serpiente de cascabel en Arizona tiene características únicas y adaptaciones específicas para sobrevivir en su hábitat particular. Desde la icónica serpiente de cascabel de diamante occidental hasta la serpiente de cascabel de Mojave, con su veneno altamente neurotóxico, estas criaturas son una parte integral del ecosistema de Arizona. Número 4. A lo largo de los años, el majestuoso Gran Cañón ha sido testigo de numerosas tragedias y desafortunados incidentes que han llevado a la pérdida de vidas humanas. Desde su establecimiento como parque nacional en 1919, más de 700 personas han perdido la vida en el Gran Cañón debido a una combinación de accidentes y problemas de salud. Las dimensiones imponentes y las condiciones geográficas extremas del cañón pueden ser engañosas y desafiantes, incluso para los visitantes más preparados. La naturaleza traicionera del terreno, los acantilados empinados y la presencia de corrientes rápidas en el río Colorado representan peligros inherentes que requieren una precaución constante. Entre las causas de mortalidad más comunes se encuentran las caídas desde los acantilados, ya sea por una mala pisada o por acercarse demasiado al borde sin precaución. Además, las condiciones climáticas extremas, como las altas temperaturas en verano o las tormentas repentinas, también han contribuido a incidentes fatales. Aunque estas cifras pueden parecer alarmantes, es importante contextualizarlas dentro del vasto número de visitantes que disfrutan del Gran Cañón cada año. Teniendo en cuenta la enorme afluencia de personas, el número de accidentes y fatalidades se mantiene relativamente bajo. Número 5. Su capital y ciudad más grande es Phoenix, una metrópolis en constante expansión que florece en medio del desierto de Sonora. Con una población de 1.6 millones de habitantes, Phoenix es un centro bullicioso de actividad, con una energía palpable que atrae a personas de todo el país y el mundo. Además de Phoenix, Arizona alberga otra ciudad notable, Tucson, la segunda más grande del estado. Ubicada al sur, enclavada en un paisaje desértico impresionante, Tucson cautiva con su encanto único y su ambiente relajado. Con más de 520.000 habitantes, esta ciudad histórica es un centro cultural vibrante y un imán para los amantes de la historia, el arte y la naturaleza. Phoenix y Tucson no solo son importantes centros urbanos, sino que también son destinos populares para los turistas que desean explorar Arizona. La belleza del desierto de Sonora, con su vastedad y sus cálidos tonos rojizos, atrae a los aventureros en busca de experiencias al aire libre. Desde excursiones en senderos escarpados hasta paseos en globo aerostático al amanecer, hay una gran variedad de actividades para disfrutar en el desierto de Arizona. Número 6. Enclavada en Fountain Hills, Arizona, se encuentra una fuente verdaderamente extraordinaria, la fuente más grande del mundo. Esta asombrosa maravilla de ingeniería se erige imponente con una altura impresionante de 1.500 metros. Desde su conclusión en 1970, esta fuente ha cautivado a visitantes y residentes con su majestuosidad. Lo que hace que esta fuente sea aún más impresionante es su capacidad para lanzar agua a una increíble altura de más de 90 metros. Para lograr esta hazaña, la fuente está equipada con tres poderosas bombas, cada una con una potencia de 600 caballos de fuerza. Estas poderosas bombas trabajan en conjunto para propulsar el agua con una fuerza arrolladora, creando una imponente columna que alcanza alturas que desafían la gravedad. Número 7. En el suroeste de Estados Unidos, en el estado de Arizona, se encuentra una maravilla natural que quita el aliento, el gran cañón, y no podíamos dejarlo Este asombroso fenómeno geológico atrae a personas de todo el mundo debido a su increíble belleza y magnitud. El gran cañón es mucho más que un simple cañón. Es una obra maestra tallada por millones de años de erosión. Sus gigantescos acantilados, que se extienden a lo largo de aproximadamente 446 kilómetros. Uno de los aspectos más notables del gran cañón es la presencia del río Colorado, que serpentea por el fondo del cañón. Sus aguas turquesas contrastan de manera impresionante con las rocas rojizas y doradas que lo rodean, creando un espectáculo visual sin igual. Número 8. Arizona es conocido por su clima soleado y cálido, lo que lo convierte en el estado más soleado de Estados Unidos. Según las estadísticas meteorológicas, Arizona alberga varias de las ciudades con más días soleados en el país. En primer lugar, tenemos a Yuma, una ciudad situada en la esquina suroeste de Arizona. Yuma goza de un increíble 90% de días soleados al año. Con su clima desértico y escasas precipitaciones, es un lugar ideal para aquellos que buscan un clima soleado y cálido durante la mayor parte del año. En segundo lugar, tanto Phoenix como Tucson se sitúan en un empate con 85 días soleados. Estas dos ciudades son las más grandes de Arizona y ofrecen un clima mediterráneo árido, caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos. El abundante sol brinda a los residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. Por último, pero no menos importante, encontramos Flagstaff, una ciudad ubicada en el norte de Arizona. Aunque Flagstaff es conocida por sus inviernos fríos y nieve, sorprendentemente también se encuentra en la lista de las ciudades más soleadas, con un 78% de días soleados. Esta ciudad montañosa, ofrece un clima más fresco y un entorno natural impresionante, lo que la convierte en un destino popular para aquellos que buscan escapar del calor del desierto durante los meses de verano. Número 9. Arizona se distingue como un estado estadounidense que alberga una rica diversidad de naciones indígenas y una profunda conexión con su historia y cultura. En ningún otro estado de los Estados Unidos se encuentra un porcentaje de superficie tan significativo designado a los territorios indígenas como en Arizona. Esta tierra es hogar de 22 naciones indias soberanas, cada una con su propio legado y tradiciones. Entre las tribus más destacadas que conviven en Arizona se encuentran los Hopi, Yavapai, Mojave, Apache y Yaqui. Estas comunidades indígenas han desempeñado un papel fundamental en la historia y el desarrollo del estado, y su presencia sigue siendo una parte integral de la identidad de Arizona. Número 10. Arizona es un verdadero paraíso para los amantes de la astronomía. Este estado alberga algunos de los observatorios más destacados y avanzados del mundo, ofreciendo oportunidades únicas para explorar el universo y descubrir los misterios del cosmos. Uno de los observatorios más renombrados es el Observatorio Nacional de Kitt Peak, ubicado en Cells. Este lugar cuenta con una impresionante colección de telescopios, entre ellos el telescopio solar más grande del mundo. Gracias a su ubicación privilegiada en una montaña despejada, los astrónomos pueden estudiar detalladamente nuestro Sol y realizar investigaciones sobre el comportamiento de las estrellas. El Observatorio Internacional del Monte Graham es otro tesoro astronómico de Arizona. Aquí se encuentra el gran telescopio LBT, Large Binocular Telescope, uno de los telescopios más avanzados y con mayor resolución del mundo. Gracias a su diseño innovador y su ubicación en la cima de la montaña Graham, este telescopio ofrece imágenes nítidas y detalladas del cosmos, permitiendo a los científicos realizar investigaciones vanguardistas y descubrir nuevos fenómenos astronómicos.